Horóscopo de Leo para hoy, lunes, 19 de febrero de 2024. Aunque es algo obvio en apariencia, no debes confundir amor con atracción física. Si lo segundo es un factor importante para lo primero, no es suficiente. Reflexiona sobre tus sentimientos. No te sorprendas si reparas en que tu situación económica es más delicada de lo que pensabas. Has gastado lo inevitable, pero además has sido incapaz de eliminar los gastos superfluos. Las presiones en el trabajo para terminar cometidos para los que no has tenido demasiado tiempo te harán dudar de la calidad de los resultados. Trata de conseguir una prórroga. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.